1, 2, 3, y, ah no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi, 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 ro, sol, si, sol, do, do 1, 2, 2, 3, la, re, sol, 1, 2, 2, 3, la, re Sol, do, re, re, sol, sol, un, i, mi, re, sol, si, sol, do, do 1, 2, 3, la, re, sol, do, si, la, re, sol, do, re, sol, 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 si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, do C, re, sol, c, re, sol, c, re, sol, lo M, me, 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 lim, me Sol, c, re, sol, lo K, re, sol, lo Fa, mi, re, su, do Fa, sol, sol, do, do Si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, do Si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, do Papá, si me estoy alcanzando los pedazos Ya voy a acabar ¿Listo? ¿Listo? Papá ¡Bam!